Unasur en sus propias palabras Comenzamos hoy una serie de programas, Unasur en sus propias palabras, con personas que han hecho la vida, la fundación, que han sentido el desarrollo de Unasur para explorar cuáles fueron los orígenes de nuestra organización, cómo se formó, los ideales que tuvieron en cuenta sus fundadores, la percepción que tienen hoy día de cómo está caminando, en fin, se trata de contribuir a la memoria de la organización. Porque recuerden, todos somos Unasur y hoy comenzamos con Pepe Mujica, un personaje fascinante, mágico, con una gran filosofía de vida, un ejemplo para las juventudes. Creo que ustedes se van a interesar en este programa, como me interesé yo en esta conversación. Bienvenidos. ¿Cómo sintonizar la región que hoy día está enredada con dificultades, en la cual hay problemas entre los países? ¿Cómo se le ocurre a usted a la luz de esta historia y de este espíritu fundacional que podemos nosotros preservar la integración como un valor? Muy agradecido. Le recuerdo que no soy presidente, de momento soy senador y dentro de poco seré Pepe. El mismo Pepe que nunca dejó de ser. Yo pienso que esto hay que defenderlo con un incidente, que no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sobrevivencia en las fuerzas del mundo actual. En la época de Bolívar podía ser utopía, visión geopolítica. En nuestra época, el luchar por la vida es más bien por espanto, porque el mundo se está organizando con muchas dificultades, con muchos tropiezos, no en una forma prolija y redilínea, porque así no es la historia, pero converge hacia gigantescas unidades. Y que me digan que un país como, no como el Uruguay, que es apenas tres millones de habitantes, pero aún, un país como Perú, como Colombia, dialogar de igual a igual con China no se es malo. O con la India que se es malo. O con la India que se viene, o con el NAFTA. Hay que ubicarse. No tenemos más crítica. El capital de investigación de nuestras universidades, si lo sumamos todo, es muy poco. Y disperso es mucho menos. Bueno, nuestros hombres de inteligencia son pocos y desgraciadamente todavía no los llevan. Si por encima de cualquier ideología no utilizamos y amalgadamos todos esos recursos y tomamos como causa central los pobres en nuestra América, pero sin caer en un catecismo de ideología que nos separe. Hay que respetar los tonos políticos de todo. Y entender que tiene que ser una cosa muy abierta. Y que no puede haber interpretaciones de la democracia de afuera del continente que nos impongan divisiones. ¿Qué tan demócratas somos? Y somos más o menos como Podemos. Así es. Y no veo que en el mundo de hoy nos puedan dar muchas lesiones de democracia después de las cosas que vemos. Ni de paz tampoco. Ni de paz, ni de nada. Un mundo incendiado en guerras. Pero yo diría, una política franca sin hacer más instituciones, que tenemos cualquier cantidad de instituciones. Empezar con acuerdos mínimos, de cierta preferencia interna entre lo nuestro. El plan de infraestructura común, un sistema eléctrico. Una política de que desemboquemos en un sistema global energético. Paulatinas legislaciones sociales que nos vayan acercando. Políticas de universidades abiertas, profesionales. Integrar primero la inteligencia. Que un ingeniero peruano es un ingeniero uruguayo. Al mismo tiempo. Puertas abiertas para nuestra inteligencia. No, y eso es tan importante, presidente, que fíjese usted. En la primera década, la década de este siglo, la región logró sacar de la pobreza a 120 millones de personas. Y hoy día la región está enfrentada al desafío de que esos 120 millones de personas que dejaron de ser pobres, no vuelvan a la condición de la pobreza por cuenta de la crisis económica. Eso sería un desafío de integración claro al margen de cualquier distinción ideológica. Porque se nos ha sumado otro problema que apareció. La creciente tendencia a la desigualdad de las economías. Lo que obliga de alguna manera a alguna forma de lucha por amortiguar ese fenómeno. Que es paralelo a asegurar que no vuelvan a la pobreza los que salieron de la pobreza. De acuerdo. Es decir, como región estamos sometidos a lo que está pasando en el mundo, que hay una tendencia de la economía a concentrar excesivamente la riqueza. No puede ser que la tercera o cuarta fortuna del mundo nos diga así. ¿Qué sé? Ha habido una lucha de clase en los últimos 30 años y mi clase ha vencido. Yo pago menos impuestos que mi sirvienta. Claro. Con una mente muy agudaz y provocativa lo dice. Y después dice por ahí este señor, el mundo no resiste. Hay que acortar la jornada de trabajo o los días de trabajo porque no va a haber trabajo para todos. Eso es tan cierto que Sudamérica es una de las regiones en las cuales participan menos los impuestos en la financiación del Estado. Tendríamos que tener como metas nuevamente la integración. Por lo menos evitar que los que dejaron la pobreza y que hoy día no es que sean ricos, son una clase media-baja, no vuelvan a esa condición. El otro factor, hay que tener un marco relativo global de las condiciones aceptables para la inversión, extranjera directa y salir de la disputa entre nosotros y quien da mejores condiciones. Porque ello significa, en definitiva, torpedear las perspectivas de nuestras propias sociedades y no tener una política global que nos pueda beneficiar. En lugar de nosotros gobernar la dirección de la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa nos gobierna a nosotros. De acuerdo. Es decir, no quiero dar una opinión cerrada de que no hay que aceptarla. No. Pero hay que ubicarla en los espacios nacionales para que favorezca la integración y no para que nos desintegre más. Esa es la cuestión. Claro. Y hay que crear uno de los principales problemas que tiene nuestro modelo es que seguimos teniendo un modelo extractivista de desarrollo. Exacto. Vivimos de lo que le sacamos a la tierra, por debajo o por encima. Estoy mirando a una joven muy simpática que tiene un celular en la mano, que vale más o menos tres toneladas de soya. Quiere decir que nos venden un cajoncito de celulares y se llevan un barco cargado de soya. Sí. Los términos de intercambio. Ese celular puede valer dos novillos. Y dos novillos en este país son cerca de cuatro hectáreas sometidas a trabajar durante dos años y medio o tres. Imagínense. Las utilidades no las están haciendo. Entonces no, es imposible. Las utilidades no las están haciendo los productores, sino los vendedores. Entonces una política inteligente, ¿qué significa? Tengo que decirle a los chinos, vengan a construir celulares para nosotros acá y tal parte construyeran un poco en la Argentina y las vamos a intercambiar. ¿Verdad? Claro. Porque nosotros no producimos celulares, pero por lo menos vamos a hacer algo. Claro. Porque si no... Tenemos que agregarle valor a lo que tenemos. Esa es la cuestión. Nosotros deberíamos retomar ese concepto. El concepto de buscar nuestros semejantes en los países del sur en otras partes del mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mercados potenciales. Los latinoamericanos nos olvidamos de que el continente que más está creciendo es el que tenemos al costado, que es África. Nos olvidamos de África. Y por supuesto la importancia que tiene Asia en todo esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Surgimos a la independencia en el momento que se organizaba el mercado mundial. Y cada puerto importante terminó formando un país. Y hemos vivido toda nuestra historia mirando a Europa o mirando a Estados Unidos. Y entre nosotros nos mirábamos muy poco y para el costado. Esto es una rémora cultural. Es verdad. Y por eso insisto con la integración de la inteligencia. Porque si no cambia la cultura, no cambia nada. Precisamos nuestra bandera, precisamos nuestro himno común, precisamos el documento en común. Es pequeños, grandes gestos que nos empiezan a ir trabajando en esa cultura. Y aventar la idea de que mi nación es menos porque recreamos un espacio múltiple para todas las naciones. Es al revés. La única manera de conservar algo de soberanía en el mundo que viene y si tenemos un alero que nos defienda. Lo estamos viendo en los papeles que estamos firmando, en los tratados. No, cualquier pleito tenemos que ir a un tribunal de Nueva York o por allá en Europa, poner abogados de ellos, derechos de ellos, pagar royaltis de ellos y así sucesivamente. Claro. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos masa crítica. Si no podíamos exigir, no. Los juzgados son latinoamericanos. Los abogados son latinoamericanos. Y un mecanismo propio de solución de controversias. Desde luego. Como estamos buscando desde hace ocho años en UNASUR. ¿Usted qué recuerdo tiene de todo este tiempo de UNASUR? Yo me lamento, me lamento, porque cuando Chávez entró a enfermarse, perdimos ese martillo constante que estaba golpeando y exigiendo y agitando entre nosotros las ideas de la integración. Y nos quedamos con una paratocidad integracional. Con instituciones, con fotos, con reuniones. Muy efectiva y muy respetuosa. Y muy digna. Pero avanzamos muy poco desde el punto de vista real y concreto. Estaríamos en otras condiciones hoy, globalmente, si no hubiéramos dejado pasar tanto la oportunidad. ¿Por qué? Porque quedamos encerrados en nuestros espacios nacionales y en nuestras urgencias. sometidos a nuestras pequeñas agendas políticas y no vimos la importancia que teníamos en lo global. Y para mí, que se necesitan menos instituciones y más compromiso de los gobiernos. Yo creo que los futuros presidentes tienen que tener prácticamente al lado algo así como un ministro de integración que sea responsable y se mueva nada más que para la integración y que hable con sus pares en toda América Latina y que agite a sus gobiernos y a sus presidentes cuando lo precisa, pero con una cabeza. Y tiene que ser... Hay que darle importancia a los individuos trascendentes y luchadores. Y no descansarnos en unos colegiados que en definitiva se pierde el sentido de responsabilidad y sobre todo el dolor de la urgencia. Claro, eso es muy interesante. Fíjese usted, por ejemplo, presidente, que ahora con el Brexit de este Inglaterra, los que salieron a defender que no se saliera a Inglaterra, la comunidad europea, fueron los jóvenes. ¿Qué le puede decir uno a los jóvenes hoy día para meterlos en el tema de la integración? Yo no... Desgraciadamente la vida se me va y no voy a vivir la aventura que van a vivir los jóvenes, pero la organización del trabajo va a ser sacudida. Así como la informática ha sacudido nuestro mundo, el trabajo robotizado va a golpear en todas las esferas del trabajo. A su vez, el propio capitalismo necesita trabajadores cada vez más calificados. Él va a empujar a la formación universitaria a bastísimos sectores. El mundo de futuro necesita trabajadores terciarios, porque son los que van a dejar plusvalía. Ahora, yo no voy a estar, pero nosotros tenemos que plantearle con claridad esto a los jóvenes. Pero no necesariamente ese mundo es mejor. Ese mundo va a ser más adelantado desde el punto de vista técnico. Es discutible si va a ser más feliz para la vida. Eso va a depender, eso va a depender de la actitud consciente que asuman ellos, si se dejan robar la libertad o no. Ese es el problema. Yo creo que estos fenómenos... Hay que volver a discutir... La economía tiene que ser economía política y tiene que estar al servicio del hombre, y no al ver, no el hombre al servicio de la economía. Porque ¿para qué queremos crecimiento económico? Si la gente no vive feliz. El nivel de suicidio que tiene el mundo actual supera a los muertos de guerra, más los muertos por homicidio. El único animal que se suicida es el hombre. Estamos locos. Es un síntoma de patología de nuestra civilización. Que es lacerante. Entonces, junto al crecimiento económico, hay que luchar por la felicidad humana. Y en este mundo. No, esto es un valle de lágrimas para ir a otro mundo. No, no, no. La cosa está acá. Y me parece que estos temas son parte de la política y sobre todo la política progresista no debe dejar esos temas librados al azar. Me acuerdo de una reunión que estuvimos los dos en Guayaquil que usted muy pacientemente escuchó todas las tesis sobre cómo se podía redondear la izquierda y qué debería ofrecer la izquierda, el intervencionismo, el injerencismo. Y usted al final dijo una frase que me quedó grabada y es que eso no le produce felicidad a los jóvenes. No le estamos llegando a los jóvenes con un lenguaje de felicidad. Yo creo que hay un... Inevitablemente el ser humano es un animal afectivo y las cosas no dan afecto. Lo sumo que pueden dar las cosas son satisfacciones que además pasan. Los afectos lo dan los humanos. Pero para cultivar afecto hay que tener tiempo y dedicación. Hay que tener tiempo para los amigos. Hay que tener tiempo para la compañera. Hay que tener tiempo para los hijos. Y aquí ha dicho, yo no quiero que a mi hijo le falte nada pero le faltas tú. ¿Por qué no tienes tiempo y vienes de noche y le das un beso? Porque está dormido. Más vale que tengas menos pero tengas tiempo de caminar por el mundo con él. Porque los afectos que necesita una criatura no se arreglan con plata. Entonces, estas cosas que son viejas y elementales no se pueden olvidar. Y hay que insistir, es parte de la educación. Y son valores. Y son valores. Porque si no, al final nos transformamos en máquinas de trabajar y de consumir. ¡Suscríbete! 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 Yo como colombiano, pues sería imperdonable que no le planteara a usted entre estas reflexiones de este encuentro tan amable un poco el tema de lo que está pasando en Colombia. Por lo que no está pasando. Eso es lo más amargo. Que la cifra más importante la tuvo el voto que ya tuvo. El que no fue. El que nos deja lleno de incertidumbre y de duda. El que prescindió. Yo, sinceramente, hubiera preferido que hubiera ganado el no por 20 puntos y que hubiera votado el 90% de la gente. Me hubiera gustado más una sociedad comprometida y preocupada que una sociedad prescindente. Me duele horriblemente. Es posible que la presidencia tenga múltiples explicaciones. una especie de euforia y encuestas que decían de que se ganaba con facilidad. Otra gente con temor a esa película de que la FARI va a llegar al gobierno en dos zancadas y cuestiones por el estilo. Hay gente que es tan ingenua. Y el miedo, en fin, y el dolor de las víctimas también. que no pueden aceptar una justicia que tiene que omitir culpas porque tiene que priorizar que la gente salga del monte y se incorpore a la sociedad. Seguramente que ha habido varias cosas. El problema es que no cambia la partitura del objetivo. Hay que seguir luchando por encontrar una salida a esto. Es alentador en principio las declaraciones que ha hecho el presidente y también el comandante de la FARC. Ahora sigue persistiendo la incertidumbre. Si se logra, un punto mínimo de acuerdo. Hay que hacer todo lo posible. Me parece que uno de los problemas que tuvo el proceso de negociación de La Habana es que no incorporó suficientemente a la sociedad civil. La gente estaba de acuerdo con la paz pero no estaba de acuerdo en hacer ninguna concesión. Lo cual es absurdo. Nadie se sale del monte después de 50 años para meterse en una cárcel 20 años o para que lo extradite en Estados Unidos ese mensaje, esa pedagogía creo que nos soltó haberla hecho mucha más efectiva desde el comienzo del proceso. Yo creo que el señor presidente de Colombia pertenece a una de las familias nobles adineradas con tradición diríamos usando el lenguaje antiguo alcurnia en Colombia y yo creo que naturalmente se inclinó por un modelo de negociación propio de un señor presidente que acostumbraba a manejar las cosas así. No hay un problema de maldad ni nada por el estilo. Pero realmente la gente fue espectadora. a lo sumo tenía alguna información no no se sintió incluida comprometida de acuerdo eso quedó para más adelante y realmente la paz es una construcción que tiene que participar la sociedad más tarde más temprano porque si no no hay paz es la sociedad que tiene que tener un grado de apertura de que yo no estoy con la gente de la FARC pero camino por mi vereda y no me agredo con aquello. De acuerdo. Este no quiere decir que ande los besitos pero andamos convivimos eso lo va a tener que hacer la sociedad. A estas alturas de su vida presidente usted considera que todo el poder que tuvo bien sea a través de las armas bien sea a través de la democracia lo utilizó bien? No, seguramente que me quedaron muchos sueños en el tintero los hombres siempre soñamos hacer mucho más de lo que podemos lograr en realidad por eso hay que tener una percepción de humildad subimos algunos escaloncitos y después tenemos coyunturas que todavía nos rompen algún escaloncito de los que hemos logrado subir pero cuando la historia lo permite y el péndulo va hacia el otro lado siempre arranca de un lugar más ventajoso no vuelve y eso es la acumulación que hace la historia del progreso social no podemos pretender mucho más de agregar y y tal vez sentirnos contentos si si cuando desaparecemos hay gente que que levanta las banderas y sigue luchando bueno este ha sido el final de nuestro programa con este personaje fascinante Pepe Mujica una persona llena de sabiduría de lecciones de vida en nuestra serie Unasur en sus propias palabras muchísimas gracias por acompañarlos Unasur Unasur presentó Unasur en sus propias palabras y unasur 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 llen